...el avance, como ya lo dijo Richard Chuwe, es sobre la prostitución, el patrimonio incómodo, en este caso vendría a ser objeto, sujeto y valor patrimonial. La investigación se trata de investigar el espacio público, la investigación se trata de analizar la prostitución en el espacio público. En este caso sería una parte del centro histórico de Lima, que vendría a ser la zona delimitada por Alfonso Uarte, a la avenida Nicolás de Pierola, Wilson y Washington. Para empezar, podría decir que entendamos bien cómo se configura la ciudad, en este caso sería la ciudad como una morfología urbana y como otra mental. La morfología urbana estudia a la ciudadanía a nivel físico y la mental vendría a ser los imaginarios o la percepción del público o de la gente sobre ciertas situaciones y lugares. En este caso sería la imagen de lo material y lo mental, que sería una observación icónica y una creación icónica. Como patrimonio incómodo, me gustaría mencionar a Lorenz Katz, quien en algún momento habló sobre ello y dijo, cuando hablo de patrimonio incómodo me refiero a actividades patrimoniales que existen y que no se pueden extinguir a causa de su legitimación simbólico, pero que nadie los quiere ni nadie sabe qué hacer con ella. Es por eso que, aunque la prostitución termina siendo algo negativo, está muy inmerso en el centro histórico de Lima. Para este caso, tendría que hacer un análisis bajo ciertas categorías, que sería el valor de uso, el valor formal y el valor simbólico. El valor de uso vendría a ser, como el mismo nombre lo dice, el uso que se da a la calle con ese tipo de actividades y complementarias también, como podría ser de repente venta de droga, discotecas, bares, nightclubs, todos estos que se arman a raíz de, así como los hostales. En la precisión formal, podríamos analizar todo lo que es el valor estético, arquitectónico, tanto de originalidad y nada, y entre ellos tiene una subcategoría. En el valor simbólico, vendría a ser la percepción de cada usuario respecto al lugar y las sensaciones que le transmiten, ya sea por una especie de nostalgia, recuerdo o vivencias. Para el análisis, se tomó en cuenta ciertos actores, sería la población, los actores institucionales y los especialistas. La población vendría a ser el público flotante, que es el público que transita, ya sea por ir a trabajar, estudiar, o hacer algún tipo de actividad, ya sea comercial o educativa. Los actores institucionales vendría a ser la municipalidad, la policía, los mismos serenos, que son quienes están en el lugar. Y otros serían los especialistas. La zona de estudio, como les contaba, es el área que está delimitada en rojo, que es la identificada, en realidad, por seguridad ciudadana, según el mapa de peligrosidad. Cabe resaltar que en los alrededores se encuentran espacios de gran concentración de gente, como los centros comerciales, las zonas industriales, universidades, que es donde se ubica su mayor público o potencial público. Y adicional están los bares cerca de la Plaza San Martín y discotecas. Como el centro histórico de Lima tiene una configuración radial, es por ello que toda la población, de alguna manera, pasa por el centro de Lima. Ya sea ir de norte a sur, o a Miraflores, de repente hacia San Juan de Miraflores. Entonces, el centro vendría a ser un lugar, un gran lugar de paso. Es por eso que acá se puede ver los conglomerados de orden que se dan, que podría ser de tipo político, religioso, de orden cívico. También vemos la parte de la movilidad y la vialidad. En este caso serían los taxis, los colectivos, el transporte público, masivo, como sería de repente el metropolitano. El tren no está tan cerca, pero ojalá pronto se pueda tener una especie de corredor, unión. Y el área de suyo. Esto sería más o menos la configuración antigua que se tenía sobre los barrios rojos, aquí. Entre ellos, antes ha habido investigaciones del tipo de arquitectura que se tenía, algunos eran de orden fálico, que se representaba en toda su arquitectura, en toda su distribución, otros eran ya tipo el trocadero, que tenían un tipo de iluminación, un corredor largo, cuartos alrededor. Y otro como era el ex barrio Huatica, en la Victoria, donde estaban muchas señoras o señoritas, muchas de ellas extranjeras y otras de provincia, donde prestaban sus servicios. Estos serían los espacios donde identificamos prostitución de tres tipos, tanto de fletes transsexuales y mujeres. Acabe resaltar que además de encontrarse cerca actividades comerciales y universidades y colegios, se encuentran ciertos criterios que podrían facilitar el ejercicio de la prostitución. Entre ellos, encontramos ciertas casas, hospedajes, hostales de mujeres que se encuentran alrededor, también hospedajes para fletes y hostales para clientes trans. Cada uno de ellos tiene ciertas características, pero principalmente los casas, hospedajes que son usados muchas veces como lugares de arrendamiento para ellos mismos atender a sus clientes. Hice el análisis de tres vías importantes que vendría a ser la avenida de Nicolás de Pierola, porque esta tiene una configuración bastante arterial, ya que comunica la Plaza San Martín o todo lo que vendría a ser el centro financiero y comercial con la Plaza 2 de Mayo. Entonces, acá como se puede apreciar, se ve bastante prostitución transexual. Esto, por ejemplo, estas fotos son de un sábado por la noche donde hay bastante actividad, tratan de ocultarse debajo de árboles o elementos que puedan ocultarlo un poco, ya que evitan estar expuestas a los serenos. A su vez se ve acá abajo en el perfil cómo ciertos edificios han roto con el perfil urbano. En el Girón Cachancay también se presentan las mismas actividades. Siempre son en las puertas de instituciones muy importantes o monumentos de valor histórico. Acá, por ejemplo, podemos ver cómo un cliente y una señorita están pactando el trato. Entonces, en esta actividad de usos también se mezclan hostales. Como se puede ver aquí, están señalados ciertos hostales. Entonces, en una calle, en una vía de 136 metros de largo, incluso podrían abrir hasta 4 o 5 hostales. Como es en el Girón Inclán. Este Girón es muy pequeño, pero tiene 4 hostales en sus 136 metros cuadrados y sus 8 metros de ancho. Hay ciertos factores que facilitan el ejercicio de la prostitución y entre ellos es el ancho de las calles, la poca iluminación, el poco tránsito debido a que hay varios muros ciegos. A lo que llamamos muros ciegos son, por ejemplo, empresas que trabajan de día pero por la noche están cerradas, actividades comerciales que a cierta hora 6, 7 de la noche paran. Entonces, ahí se vuelve una zona bastante solitaria. Además de insegura, se desarrollan esos ejercicios. Entonces, se utilizaron ciertas aplicaciones de instrumentos para poder medir los valores o lo que la gente percibía sobre el lugar y la actividad. Entonces, entre ellos se ubicó que hay un bastante porcentaje masculino que es quien frecuenta la zona. Generalmente son por comercio, por entretenimiento, trabajo, estudio y poco turismo. en este caso fue entretenimiento, la mayoría le da ese tipo de actividad. En el valor patrimonial se tiene que hay un ¡Gracias! 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 ¡Gracias!